Música Un goribo pilate, morocito monote Un goribo pilate, morocito monote Seguimos soles, goribapai, mirumi, manute Un goribo pilate, morocito monote Nunca me di colibir Bebeo palibono, pergulho de quem tem Un goribo pilate, morocito monote Un goribo pilate DJ Lex Un goribo pilate, morocito monote Un goribo pilate, morocito monote Un goribo pilate, morocito monote Seguimos soles, goribapai, mirumi, manute Seguimos soles, goribapai, mirumi, manute Un goribo pilate, nonu Te lleve cabeça, brindica el seu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!